Hola, buenas tardes, bienvenidos a la actualidad de la revista Bolilleras. En este caso os vamos a informar de un curso de encaje de bolillos básico y avanzado por la profesora Rini Barner en el Museo del Encaje de Canfabrieg en Holanda. La duración del curso son 8 lecciones en el curso básico y 8 lecciones en el curso avanzado. El curso básico será el miércoles 5 y 19 de septiembre y el 3, 17 y 31 de octubre. El 14 y 28 de noviembre y el 12 de diciembre. Y el avanzado será el jueves 13 y 27 de septiembre, el 11 y 25 de octubre, 8 y 22 de noviembre, 6 y 20 de diciembre. Estará en la web del Canfabrieg, que ahora os la pondremos aquí en pantalla, estarán disponibles estos cursos hasta el 2019. La hora del curso, de la duración del curso, es a partir de las 19.30 hasta las 21.45 horas. Y el coste del curso es de 137,50 euros. Está incluido el café o el té, pero no los materiales. La información es el email que os estamos dejando en pantalla. Si deseáis que publiquemos vuestro evento en nuestro canal de YouTube, tan solo nos tenéis que enviar un email a info.bolilleras.com indicándonos la programación, el cartel si lo hay, la programación del evento obviamente, el cartel si lo tenéis o alguna foto, el organizador o los patrocinadores y la fecha en la cual se imparte este evento y el número de contacto. Hasta pronto, eso es todo por hoy.